Bueno, Silvina, ¿qué estás haciendo? Bueno, estamos chequeando la ruta desde Basavilbaso hasta Hualuaichú para ver en qué condiciones está en cada tramo y bueno, así poder tener, digamos, herramientas para el día que hagamos la reunión con los intendentes, ahora es el 3 de agosto, a la cual va a ser invitada la gente de Vialidad Provincial poder plantear concretamente con fotos y con documentación cada una de las necesidades que tiene la ruta y comparar con lo que ellos presentaron para la licitación. Bueno, ¿y cuál es la primera conclusión? Bueno, la ruta claramente no está en las condiciones necesarias. Tiene muchos tramos, muchos baches, los trabajos que se han hecho se han hecho mal porque han señalizado sobre los baches. Estamos justamente en este momento en la zona de Basavilbaso que fue donde se inició la demarcación central de la ruta y claramente la pintura se está desgastando, o sea que en menos de un año se empezó a deteriorar. Entonces eso es justamente lo que nosotros queremos evitar como grupo para plantear en las obras que vengan ahora. Sobre esta licitación a ver, bueno, si van a hacer trabajos de este tipo claramente no son suficientes. Muchas veces uno transita la ruta pero no repara lentamente en cada uno de los aspectos. ¿Está peor de lo que imaginabas? Yo más o menos ya sabía, porque ya he circulado, siempre circulo la ruta, o sea que claramente hace dos años que venimos con el grupo y chequeando el deterioro que tiene la ruta. Yo ya sabía cómo estaba. Pero sí, ahora he notado que, bueno, las banquinas están cada vez peor, la señalización, como te digo, que es lo que más me asombra, que un trabajo que tiene menos de un año ya no está sirviendo. Entonces nos sorprende, digamos, que las cosas que se están haciendo se están haciendo para el momento, para solventar el momento nada más y que no va a alcanzar. ¿La invitación lo vas a hacer con tiempo? Porque después surge que tenían algún compromiso asumido con la anterioridad. Sí, las invitaciones se van a cursar ya esta semana, porque la próxima reunión es el 3 de agosto en Rincón del Gato y ya se van a estar cursando de manera personal en cada una de las intendencias y en Paraná. Así que creo que... ¿Hay intendentes que acompañan más el reclamo que otros? Sí, hay intendentes que por lo menos han estado presentes en las reuniones y han coincidido con nosotros con la necesidad de una ruta en buen estado. Hay otros que ni siquiera hemos escuchado las palabras, a ver qué opinan, qué piensan, cuál es el trabajo al respecto. ¿Pero va los lunes? ¿Pero va los lunes? Ah, pero él debe volver, ¿o no? Puntos de vista. Puntos de vista. Todos los domingos, La Región, el diario de Urdina Rhein. La Región incluye notas y noticias del departamento. Enfoca la vida de Aldea San Antonio, Gilbert, La Roque, Gualeguayú, Urdina Rhein y todos los pueblos del departamento. La Región, el diario de Urdina Rhein. Suscríbase al 480-364. La Región. La Región.